Preciosuras mías, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un vídeo que para mí es interesante, a lo mejor a vosotros también os interesa porque muchas chicas no veis mis vlogs y no sabéis que yo he recomendado mucho unos aceites, mucho, 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 muy baratitos de Lidl, muy económicos y la verdad que dan muy, muy, muy buen resultado. Entonces os quiero hablar de esos aceites, para la gente que no vea los vlogs, pues yo lo explico aquí. Vale, yo vi un vídeo hace tiempo de una chica, recomendaba el aceite, pero era para... A ver, el aceite es para el baño, o sea, como esencia, ¿no? Para el baño. Pero yo no lo uso para el baño, yo lo he complicado, yo no me baño. Obviamente hoy en día como estamos, uno no se puede permitir salir andando a la bañera constantemente, ¿vale? Entonces yo no me baño, no me suelo bañar, pero entonces me lo compré y digo, ¿y ahora cómo lo uso yo esto? Digo, bueno, pues la cuestión, como el aceite, digo, eso tiene que ser bueno para el cuerpo. Lo pongo en la esponja, mira, os voy a enseñar el aceite. El aceite en cuestión es este, yo primero que me compré fue este, ¿vale? Este aceite es de la marca Lidl, de la línea esta Beauty, Beauty Lemons, de la marca 100, ¿vale? Es este aceite así, hay tres tipos de aceite, ¿vale? Yo compré este primero, luego me compré este, ¿vale? Y me compré este otro, son tres. Luego tienen gama de exfoliante también, tienen gama de lo mismo de cremas de manos, de crema del cuerpo, o sea, tienen muchísima, muchísima variedad. Pero los aceites, yo os hablo ahora mismo de los aceites, me han encantado. Son súper baratos, valen 99 céntimos, o sea, súper baratos. No, esto no, yo quería abrir este, que es el que yo estoy usando. Mirad cómo lo llevo ya, me encanta, el aroma es buenísimo. Es buenísimo el aroma que tiene. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues yo cojo, porque es aceite, o sea, aunque tú te quieras bañar con él, no se puede bañar uno con él, ¿vale? No se puede bañar con él, porque no escurre, es aceite, se queda ahí. Bueno, pues entonces yo pongo la esponja y le pongo gel, y le echo un chorro. Lo mezclo y me unto, me baño, me baño, y te deja la piel súper hidratada, súper bonita, o sea, un aroma en el cuerpo que te dura. O sea, esta gama es muy buena, os la recomiendo mucho. Esta en concreto es esencia de baño, lirio de agua y menta acuática. Es una pasada, os lo recomiendo. Una línea muy baratita, y la persona que le cueste ponerse crema cuando se acaba de bañar, que hay gente, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, o sea, después de bañarme, ponerme la crema del cuerpo, me cuesta muchísimo, me da muchísima pereza. Con esto es una gozada. Gente que la ha probado, de la gente que me ve en los blogs, que es cuando más diario hago yo las cosas, la ha encantado. El Lidl, está en los tres gamas. Está tanto la gama esta, como esta lila, que esta es de, yo os digo, esta lila de aquí. Esta es de orquídea y leche de arroz. Y esta de aquí, que es la marroncita, es aceite de moringa y manteca de carité. Es una pasada. Os lo recomiendo 100%, probarlo. Aunque sea compraros uno, es muy barato, muy económico, o sea, si no os gusta, pues no se pierde nada. Pero os digo que no os arrepentiréis. No os arrepentiréis yo, estoy muy contenta de este aceite, o sea, muy contenta. Y ya va a ser un básico para mí. Cada vez que me baño, yo me lo unto. Primero el aroma que te queda, que es un aroma buenísimo. Y luego que te hidrata muchísimo la piel. Es una cosa que a veces no sabemos. Yo lo compré y cuando vine aquí, vi que nada más que se podía usar para lo del baño. Y yo digo, ¿para qué lo quiero yo hasta ahora? Madre mía. Digo, pues me lo voy a echar. Malo no tiene que ser, digo, porque eso te, aunque estés en el baño, te, es contacto con el cuerpo, ¿no? Con la piel. No me arrepiento de haberlo comprado. Fui y me compré los dos otros que hay. Y esto va a ser un imprescindible en mis productos de, tanto de G, bueno, vamos, imprescindible para mi baño. ¿Vale? Primero que te relaja el aroma que da, el aceite, el tacto que tiene. Y lo bien que te deja la piel, súper hidratada, súper hidratado. Lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Muchísimo. El Lidl, 99 céntimos. Probarlo. No os arrepentiréis. Ya me lo diréis en los comentarios, si vais y lo compráis. Porque está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Son cosas que a veces no sabemos. Y una persona hasta que no lo prueba, yo lo he ido probando y según lo he ido probando, la verdad, que es que mucha... Yo me pongo a veces crema después de bañarme. No hace ni falta. Porque te queda una piel súper bonita, súper hidratada. Se nota, se nota. Y la verdad que os lo recomiendo porque hay cosas que pasan muy desapercibidas, que no las sabemos y son truquitos que nos hacemos. Y yo la verdad que gracias que lo he encontrado. Y puede ir muy bien para la gente que le da mucha pereza ponerse crema después del baño. Que hay mucha. Yo sé que hay mucha gente, como a mí misma, me da mucha pereza. Mucha. Sobre todo en invierno. Que sales con frío. Pues esto es súper hidratante. Súper hidratante, ya me lo diréis. O sea, es un producto que para mí es nuevo. Bueno, ya lo llevo probando unas cuantas semanas. Y es un imprescindible para mí. Tiene las tres gamas. Probarlo y me decís. Y nada, más que todo era para deciroslo. Porque yo en mi blog sí lo he hablado mucho. Muchas chicas ya se lo han comprado. Pero yo sé que hay mucha gente que de aquí no ve mis blogs. Y entonces, pues es una cosa que es interesante de saber. Porque es muy económico y la piel la deja muy bien. Vale. Hablando de otro tema. Os recomiendo mi canal de blogs. Blogs. Se llama Ventana Indiscreta. Blogs diarios. Todos los días. Ahí me veréis todos los días haciendo todas las cosas de mi casa. Disfrutando de vacaciones. Yendo a la playa, para acá, para allá. Todo. O sea, que os animo a que os paséis por ahí. A ver si os gusta. ¿Vale? Y nada. Y los hago los blogs de lunes a viernes. Todos los días de la semana hay blogs. Y nada, os recomiendo que vayáis. Que os paséis por ahí. Aunque ya me digáis hola. ¿Vale? Se os suscribís. Bueno, pues más que todo era por eso. Os enseño estos tres. Y ya me diréis si lo compráis. Si lo probáis. Cómo os ha ido. Y si vosotras también lo recomendáis. Porque la verdad es muy, muy recomendable. ¿Vale? Y muy económico. Bueno, pues os mando un beso fuerte, fuerte, fuerte. Muy fuerte para todas y para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.